¡Ya, cuida! ¡Ya, ya! ¡A la verga este bebé! ¡Dile patines, mamá! ¡A'veen, bebé! ¡Así se hace! ¡Eh, bebé! ¡Pues pinche mamá! ¿Viste que tiene los zapatos más gruesos, mamá? ¡Me quiero pescar, bebé! ay yo no lo guarde no dice nada denle tiene chismoso ya tiró las patas no está metido ya siento cáganlo con huevos arriba 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 ya 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 madre pégale pégale en la pata pégale en la pata pégale con el puño pégale con los huevos aplicamos técnicas si es que ese huevo si sabe yo no sé no ya boli chingate tu madre a claro allá arriba allá arriba apárenselo por favor fíjate bien que está grabando si allá arriba mami vamos a ver chido siempre me llamo a tirar sol a la vez sol no es nada le di una llanada a ese tiraje él las andaba dando esta mas pendejo en la labisca pero trae mas fuerza y la adrianta esta bien pendejo pero trae mas tecnica me da miedo me sigue huliendo te rasguñaron no no jajaja 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 pichis tortazo te tiro arre mas que yo quiero tus guantes este posicion te da patada ya no se animaren jaja eres futbolista jaja me agarra ahi la vas bien pendejo abajo esta m cae de 30 grados jaja con efecto de sonido y tal jaja con fuá jaja con fuá ahhh lo volo bien zarra wey asi se tire wey asi? asi se tire ya ya? ya o que? no el ladrero no va a querer terminarlo wey esta ardido en soleara wey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja la porra la parra asi esta periendo dorado ahi pendej ya la traigo una fija y ya va listo madre la tuve al grupo wey todas a sumin ciudad me voy a respirar a la verga ríndese, ríndese ya, ya, ya nació déjame respirar por si eres arriba vente, vente, vente vente, vente